Ahí está justamente Acevedo, va a ver si llega con lo justo Zenón Abriendo la derecha para Vera Vera que está prácticamente como un win derecho Juega para Cañete Cañete que piensa, abre bien para Vera Va a llegar Vera con lo justo, eh Va a tirar el centro, lo saca a pasear, viene Vera A ver Vera, el centro, Juanchón, la pelota para Peñalichol ¡Bol! 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 ¡Unión! ¡Gol Tatengue! ¡Gol Tatengue! ¡Bol Tatengue! ¡Va, va, 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 va! ¡Bota caso chileno! ¡Chi, chi, 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 chi! ¡Chi, chi, 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 chi! ¡Pelota a la red! ¡Pelota a la red! ¡Pelota a la red! Desde Chile llegó el gol El primero de Peñalichol ¡Un hombre que pidió a Asconzabal! ¡Un hombre de Asconzabal! ¡La mano del técnico! ¡Apareció en el 15 de abril! ¡Hay gol de Unión en la avenida! ¡Está ganando 1-0! Y recién indicábamos que el cambio de esquema por parte de Boca y con la línea de cuatro beneficiaba el juego de Unión porque se soltaba Vera como recién una jugada por el sector derecho muy bien lo dejó desairado a Fabra con un enganche después tiró el centro Juanchón García que no logró interceptarla al rebote le quedó a Peña y Lillo que le pega de zurda al palo izquierdo de Andrada convierte el primer de tanto con la casaca roja y blanca chileno y Unión gana y lo madruga a Boca 1-0 en el complemento